¡Contrólate! Lo hemos dicho muchas veces, depende de los acuerdos... A ver, ¿qué necesitas? De los acuerdos que tengamos con nuestra pareja. El día de hoy me va a acompañar en este en vivo la señorita Laura. Así es, Laura Boso. Estamos esperando que llegue a este en vivo. No sé si ya ande por aquí. Voy a ver aquí las solicitudes. Porque la estamos esperando. Hay algunos temas que, bueno, han estado pasando. Que queremos, pues, obviamente, debatir. Bueno, seguimos esperando por aquí que, pues, se conecte, ¿no? Así que, pues, digo, no voy a poder como estar haciendo como llamaditas con otras personas de ustedes. Pero en realidad y en concreto es el tema del que queremos hablar. La infidelidad y cómo muchas veces, pues, lo dejamos pasar muy fácil, ¿no? En estos momentos, créanme que hay personas que, pues, bueno, son infieles con su pareja como de costumbre. Y están utilizando el pretexto más mínimo. Como ir a la tienda por el pan, por el café o algo así. Y en ese minuto se escapan para ir a ver a sus amantes. De verdad, parece una locura, pero hay personas que no pueden dejar pasar eso. Yo, al contrario, ¿no? Yo desde un principio les dije como aprovechen a su familia. Yo creo que en vez de estar buscando mensajearte con otra persona, conocer a alguien, hacer que alguien te genere esas maripositas que a todos nos gusta sentir. O sea, sería un buen momento para reencontrarnos con nuestra familia. Hijo, no. Para reencontrarnos con nuestra familia, para aprovecharla, para reenamorarnos de nuevo, ¿no? Que reenamoren a sus esposas, reenamorar a los esposos, cocinar juntos. No sé, hay cosas de verdad que pueden ser, pues, muy divertidas, ¿no? Y difícilmente, pues, algo que no se cultiva todos los días, pues, va a rendir frutos siempre, ¿no? Eso, pues, nada, es un hecho. Yo la verdad es que no sé cómo les estaría yendo a ustedes. Este, es que la verdad es que ya saben que, pues, bueno, Laura también acaba de abrir su Instagram, ¿no? Entonces, supongo que estamos teniendo aquí unas fallas para, este, conectarnos. Yo sigo esperando que ingrese para hablar con ella. A ver, sí, sigo esperando aquí. Ok, bueno, respecto a sus comentarios, ya sé que muchos quieren hablar, pero, mira, Tutu, ay, no sé. Tutu, ¿se dan cuenta que Tutu siempre se roba el show? O sea, de que llega y se pone y ya no se va, de verdad, en serio. Tutu, contrólate. Le trago otra vez, compro unas almohaditas chiquitas y dejó las mordido y le sacó la esponja. O sea, nada más lo usé para grabar el video de quién es más probable que, estábamos aquí en la sala arriba. Y pum, así todo desparpajado. No quiero que rompas nada. Tan caros que son los cojines y el Tutu no sabe. Contrólate, por favor, contrólate, contrólate. Y hace rato se quería comer el caracol. Así es, la mascota de mi hijo se la quería comer. Todos estábamos muy dañados por eso. Pero bueno, yo no sé, ¿ustedes qué tipo de ansiedad hayan tenido al respecto? Si les hayan llegado más mensajitos de niñas o niños coqueteándoles, o menos, o a ustedes les ha surgido esta inquietud por estarse como que mensajeando con alguien. Y bueno, pero obviamente, ¿no? No es lo mismo una persona soltera o soltero que se esté hablando con alguien a una persona que tiene una familia, a una persona que tiene una esposa, que tiene un esposo. Es muy complicado. Anteriormente les he estado diciendo que traten, pues, de tener comunicación con esas personas que de repente creemos o sabemos que pueden estar en una situación complicada, que pueden estar recibiendo, pues, algún daño, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque sabemos que hay personas que sufren de violencia psicológica, no nada más física. Bueno, hay personas también que física y demás. Entonces, imagínense una persona que su único momento feliz, hablemos de un ama de casa convencional, ¿no? Está la mamá, tiene a los hijos y demás, y el único momento en el que descansa de toda esta violencia... ¡Ay, no puede ser! Ve, solo pasaron unos minutos. ¡Tuto! ¡Tuto! Y es que... ¡Tuto! ¿Qué voy a hacer con tuto, amigos? De verdad, recomiéndame. Tengo un problema bien enorme. Uno, porque, o sea, ya le he comprado de los de carnaza, galletitas, que sí, de queso, que sí, de los... Nada le gustan más que unas patas de cerdo, no sé qué, eran que le compré, que también vienen empaquetadas, pero nada más venían tres y nada más compré esas. ¡Ay, no, Tutu, ya no te comas eso! Porque dije, si no le gustan, o sea, tengo literal de que un desperdiciadero, pero todo se come, y por más que lo saco, que juega con el niño, que corremos, o sea, es muy inquieto, de verdad. Y creo que ya no es un niño, creo que ya tiene como seis meses, no sé, tenía cuatro meses en diciembre, enero, febrero, no sé qué meses, la verdad. Pero bueno, ya está un poco grande, la verdad es que no se controla. Me gustaría que me pasaran algunos tips o algo para controlarlo, para educarlo, porque le rompe la ropa a los invitados. Bueno, cuando habían invitados, ¿no? Ayer le rompí... ¡No, no te comas mis cojines! ¡Son míos! ¡Ay, Tutu! Ya, voy a tener mis cojines aquí para que no se los coma. Ok, entonces, les decía, hay personas que están conviviendo con su enemigo todo el día, y su único descanso, vamos a ver si ya se conectó Laura, su único descanso es cuando el marido va a trabajar y demás, ¿no? A ver, ya le mandé la invitación ahí a Laura, esperemos que me conteste. Querida, no sé si ya andas por aquí, porque, no sé, te me perdiste mucho. Pues, según yo, ya le mandé la invitación. Este... Híjole, ¿qué hacemos? O corto y espero que se conecte, y ahorita seguimos chismeando. Es que quiero chismear con ella, pues, obviamente, ese es el chiste. Oigan, yo no sé qué traen contra Camilo, a mí me encanta Camilo, ¿eh? Pero veo que últimamente me han estado diciendo cosas como que... Bien raras. Este... Ay, no, ¿qué vamos a hacer, amigos? ¿Por qué no tenemos a Laura aquí con nosotros? Laura, manifiéstate. Pónnosle un comentario si estás aquí, Laura, y estás teniendo problemas para conectarte. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico? A ver, ¿cómo le digo para que se conecte? Ahí está, Laura, quiero entrar. Ok. Transmitir con Laura. Está, te estoy esperando. Te estoy mandando una invitación, Laura, en este momento. Ahí te va a salir si quieres contactarte conmigo. ¡Ay, Laura! ¡Muy bien! Llegó, estábamos esperando por ti, preciosa. Es que yo soy media bruta para esto, mi reina. ¿Cómo estás? No, la primera vez yo estaba igual. No te preocupes. Así, todo pasa. ¿Cómo estás, preciosa? Bien. En primer lugar, te mando muchos besos. Te quiero. Eres mi princesa, sabes que te quiero desde que te conocí. Te admiro muchísimo, de verdad. Yo a ti, preciosa. Has demostrado que puedes sacar a tu hijo adelante sola. Y eso es lo que yo quería decir en este mensaje. Yo tengo dos hijas y yo jamás en mi vida, porque durante mi programa muchas mujeres me han dicho, ay, no, señorita Laura, es que yo me quedo con mi marido por mis hijos. No, porque estás mandando un mensaje equivocado. Si tú a tus hijas les demuestras que aguantas a un hombre que te engaña, que te pega, tus hijas lo van a hacer el día de mañana. Entonces, frente a todo este escándalo que se ha suscitado, mi posición es que una mujer tiene que tener dignidad. Amarse antes que nada. Tú y yo hemos visto cuántos casos de infidelidad. Bueno, tú recién estás empezando. Yo tengo muy 25 años. Años de trayectoria. Y los desgraciados no cambian, ¿ah? No cambian. Difícilmente. Y yo se lo he dicho siempre a la gente, ¿no? Una persona que engaña una vez, te vuelve a engañar un montón, un montón de veces. O sea, difícilmente alguien va a cambiar. O sea, es muy raro. Y lo triste aquí es cuando, pues, bueno, la mujer enamorada, ilusa, pensando en los hijos. Porque también hay algo bien feo, y tú lo sabes, que es que la gente, por ejemplo, a mí cuando yo decidí como separarme y sacar a mi hijo adelante sola, las críticas eran incontables. Que, ay, sí, no pudo retener a su marido. Ay, es que pobrecita. Ay, imagínate mi época. Es mi época. Hace 20 años que yo me separé. Ay, Dios de mi vida. Que es la cabeza caliente, que no sabe. Es decir, mira, me decían de todo, de todo. Pero yo igual salí adelante. Yo creo que uno tiene que tener amor propio. ¿Para qué seguir con alguien que te daña? Lo que te daña no sirve. Yo amé muchísimo a mi última pareja, 16 años. Tenía un hueco así en la barriga cuando me enteré que me estaba engañando. Y dije, se acabó, se acabó, y se acabó. Porque una sola vez aguanto yo infidelidad. No, ¿para qué prefiero estar sola? Definitivamente, los hijos uno los saca adelante con el ejemplo. Y el ejemplo de una madre que acepte el engaño es fatal. Así como los hombres son héroes. Tú sabes que sale un video de un hombre bravo, el hombre. Pero si es la mujer, Dios de mi vida, nos crucifican. Ahí está. Tanta libertad tienen los hombres que hasta se comparten los videos entre ellos. O sea, se los pasan. Oh, sí, eres bravo. Híjole. No, no puedes. Uy, estás muy joven. ¿Cómo le hiciste? Pásame el tip. Y se lo festejan los hombres entre ellos. Pero las mujeres entre nosotras. Qué horror. Qué asco. Cómo se atreve. Nadie la va a tomar en serio. Exactamente. Es horrible. Y de verdad, de mi experiencia, yo te digo, de mi experiencia de años, de años, de años en este tema, te digo, el hombre definitivamente no merece una segunda oportunidad ni por el hijo ni por nadie. Porque la primera oportunidad tiene que ser para ti. ¿Y de cuándo acá necesitamos de un hombre? Yo he salido solita adelante. Está como cuando dicen, ¿no? El hombre llega hasta donde la mujer quiere. Y no hablamos necesariamente de que si me besó, me tocó lo que sea. No. También en este caso, o sea, el hombre va a hacer lo que tú le permitas. Si el hombre te está poniendo el cuerno, si ya le cachaste mensajes, si ya le cachaste fotos, si ya se me sacó la modelo, si te prohíbe esto, y tú le vas permitiendo. O sea, la gente siempre quiere más. Mientras más uno permite, más te van a estar exigiendo y más te van a estar ahí como, entonces digo. Es que el hombre te va probando. Te va probando a saber hasta dónde aguantas. Hasta que explotes. Es como el primer golpe. Yo te digo el caso de Mindy en Guatemala. Primer golpe, segundo golpe, tercer golpe. Casi la mata. Ella lo perdonó y terminó muerta. Y terminó muerta. Yo, la verdad, siempre digo, ni un solo golpe, ni un solo cacho. Porque te lo va a hacer mil veces. O sea, y te cuento miles de historias que he tenido en el programa, que tú también tienes de infieles. Tenemos que hacer algo juntas ya. Totalmente. Y estamos a ver que la cuarentena nos detuvo, mi Laura, pero seguimos viendo. Y lo seguimos viendo. ¿Has visto lo de la cuarentena, no? Que se van a comprar y a la hora y a la hora se van a ver al amante, ¿me entiendes? Exponiendo a sus hijos y a su familia a un contagio. Imagínate. Otra cosa más. Cuéntame eso de cómo con el celular y con la computadora. Yo me he enterado de dos casos que me han escrito en mi Instagram. ¿Qué debemos hacer ahí? Hay varios casos que la mujer encerrada en la casa lo ha pescado al hombre hablando en el baño con la mujer. Es que, mira, yo creo que ahí ya depende, y siempre lo he dicho, ¿no? Depende de los acuerdos que una pareja tenga estipulados. Hay una línea muy delgada, ¿no? Ahí entre que, obviamente, tanto el hombre como la mujer tienen derecho a su individualismo, su momento para estar solos, para pensar, para descansar. El hecho de que una mujer y un hombre estén casados, o un hombre con hombre, lo que sea, estén casados, o sea, no significa que vas a siempre estar ahí e ir a todas partes juntos. Horrible. Eso no funciona. Pero, o sea, ¿dónde queda entonces el respeto, no? Yo creo que esas son las conversaciones que se tienen previas, como de, si los dos van a decir, ah, bueno, está bien, vamos a tener texting con otras personas, y tú también puedes, y yo también. ¿Nos podemos mandar puertas? No, pues que sí, lo que sea. Yo creo que esos son acuerdos entre la pareja. La cosa aquí es cuando obviamente alguien las ha escondidas. Se respetan los acuerdos entre la pareja, se respetan. Pero cuando ya la cosa se hace a espaldas de la pareja, definitivamente, o sea, ¿para qué seguir? La basura se bota al water, como digo yo, y se jala. Porque, ¿sabes qué? Uno puede tener, yo te lo digo de verdad por mi propia experiencia, Dios nos abre los ojos para que veamos, ¿me entiendes? Y es doloroso. Uno sufre en el momento, te quiere jalar los pelos, empiezas a tomar, yo me tomaba el tequila, lloraba, me cortaba las venas casi, y después me di cuenta que es lo mejor que me pudo haber pasado, y de repente Dios te pone otro hombre maravilloso, o uno encuentra a otro hombre maravilloso y dices, y felizmente que dejé esta porquería, ¿no? Porque... O te encuentras a ti misma, porque luego también una de repente se le olvida lo que vale, se le olvida de lo que es capaz, y creemos o sentimos, porque a mí me llegó a pasar en su momento que yo decía, no, es que yo necesito estar con alguien, necesito alguien que me cuide. Yo no tenía mucho miedo a la soledad, por ejemplo. Y de verdad me dolió en el alma, por ejemplo, dejar al papá del niño, porque pues obviamente era un momento muy difícil para mí, me acababa de aliviar, pero descubrí la fidelidad, y yo dije, a ver, Lisbeth, ¿qué ejemplo le quieres dar tú a tu hijo? Si tu hijo crece con el hecho de que, ay, si es que mi papá le fue infiel a mi mamá, y pues nada, no lo perdonó, entonces el niño va a pensar que está bien ser limpio a la mamá. Y él va a ser infiel así porque es una cadena, ¿me entiendes? Con el ejemplo se educa, yo siempre le digo que con el ejemplo se educa. Entonces, si tu hijo ve que tú permites y tú aceptas, él va a hacer lo mismo, ¿me entiendes? O sea, y es una cadena y una cadena y una cadena y una cadena. Y lo mismo si es hija, ¿no? O sea, yo creo que ahí el género no importa, pero es peor yo creo que en las niñas, porque el estar viendo, o sea, a mí me pasó, a mí me tocó ver cómo mi mamá fue violentada, incluso estando embarazada, o sea, le llegaron a pegar con el palo de la escoba. Llegué a ver cosas horribles, horribles. Por eso fue que yo dije, yo jamás voy a tolerar que me pongan una mano encima. O sea, porque ya sé que la primera vez es lo más complicado para todo, para los golpes, para una infidelidad. Para la infidelidad también, la primera. Pero ya es como que se hace costumbre. Ahora, tú eres una persona que ha salido adelante y rompió con esa barrera. Pero la mayoría de niñas como tú, que yo he tenido en el programa, siguen el ejemplo, les parece normal. Lo normalizan. Y es terrible, porque ¿cómo rompen las cadenas si tu mamá, si tu mamá lo acepta? Es tu ejemplo. Entonces, bueno, ahora yo digo un ejemplo un poco exagerado, porque mis hijas, ninguna se quiere casar, ni nada más. Yo creo que es como, me han visto a mí tan independiente, tan feliz sola ella, ya no quieren saber nada. Y yo creo que si regresaran en el tiempo, tampoco me casaría, ¿sabes? De verdad. Ya no, yo tendría mi vida, mi trabajo, y de verdad, y tenemos que hacer algo juntas, no te vayas a olvidar. A la hora que pase todo esto, es un pacto. Pacto. Primeramente, Dios, vamos a estar luchando contra los infieles, porque es que a mí me da mucha tristeza, no sé, el ejemplo que le estamos dando como a la sociedad, a los jóvenes que tenemos, ¿no? Imagínate normalizar por fanatismo, por ideología, este tipo de violencia. Estamos hablando de que hay 10 feminicidios al día. Esas hijas no han parado. Al contrario, están aumentando. Han aumentado. Han aumentado. Han aumentado muchísimo. Han aumentado muchísimo. No saben, la cantidad de gente que me escribe para salir en el programa, y me dicen, no sabes, es el doble, me golpea, golpea a mis hijos, busca pretextos para salir de la casa. Me dicen, y yo digo, no puedo creerlo, y hay, ha subido el 20% en un mes. 20% es una, pero no solo acá, en toda América, en Perú. Sí, en general es como el 30%. Y era justo lo que decía antes de que entraras, ¿no? Que pensáramos como en esas mujeres que son violentadas psicológica, físicamente, de la manera que sea. Tú mencionas un punto muy importante, ¿no? A los hijos. Este, y que el momento en el que el hombre se va a trabajar es el único momento en el que descansan, en el que tienen paz, en el que nadie les está martirizando. Ahora imagínate tenerlos todo el día en la casa. Evidentemente, ha aumentado. Vivir con el agresor, vivir con el agresor. Están viviendo con su enemigo. Durmiendo con el enemigo, exactamente. Es una cosa de terror, las historias que yo estoy leyendo, y de verdad, la gente no hace nada, nadie ayuda, y encima con todo esto de la cuarentena, hay cientos de casos de divorcio, Elizabeth, ¿sabes? Que hay muchísima gente que se está separando, y que realmente la situación está bastante complicada. ¿Cómo está mi príncipe? Muy bien. Yo aquí batallando con el tuto, que me está borrido todos los cojines. No puede ser, ya. Y yo quiero tener un perro, tú sabes. Te lo presento. Si quiero que ya no quiero más novio, quiero un perro nada más. Los perritos son la mejor compañía, pero son bien traviesos, es posible que los hombres. Es una cosa que me muero con los animales. Son loquillos de lo peor, de verdad, me rompe todo. Pero sí, amiga. Bueno, igual. Y yo creo que... Ay, se me fue el audio, a ver. Bésalo y abrázalo de parte, Elizabeth, te amo. ¿Sí me escuchas? Híjole. Escúchame. Estamos en... Sí, se nos va el audio. Te mando muchos besos, te quiero, y siempre cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Ay, igual, te mando muchos besos para ir a toda la familia. Gracias. Te quiero, preciosa. Vamos a dejar que otras personas te hablen. Te quiero. Ok, pues si tú quieres, está bien, porque no sé, ahorita creo que toda la gente está como que bien agresiva en mi contra, porque piensan que yo quise destruir una familia cuando yo solamente quería que una mujer abriera los ojos. Pero pues como ya dijimos, ¿no? Una es la que decide hasta dónde quiere, hasta dónde puede. Lo que sí que se me está yendo el audio, Aja, no te escucho. Nadie destruye una familia. La familia la destruye los puernos. O sea, nadie destruye una familia. Y yo... No. Si te decía que nadie destruye la familia, la destruye. Híjole, es que estamos teniendo un montón de problemas de conexión. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay un montón, o sea, yo intento ver mensajes y ni me cargan, así como que se pone en blanca la pantalla. Pero pues bueno, para resumir esto, amigos. Ay, no. Ay, Tutu y sus cojines. Ya, Tutu, déjame mis cojines. No puede ser. De verdad, los tenía nuevos hace un momento. Sigo esperando los tips, amigos. Y bueno, pues Laura, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Yo creo que la voz de una mujer que ha ayudado a muchas otras mujeres a levantar la voz es muy importante en estos momentos. Y de verdad, amigos, como les dije en mi video que subí a mi canal, yo sé que es difícil escarmientar en cabeza ajena, pero yo creo que lo que sí podemos hacer es ver qué tipo de relaciones nos gustaría tener a nosotros en un futuro. creo que sí podemos analizar a través de otras experiencias ajenas qué está bien, qué está mal, qué tipo de esposo o esposa quisiéramos en un futuro, qué tipo de ejemplo le queremos dar a nuestros hijos. Creo que es lo único valioso con lo que nos podemos quedar con todo esto que pasó. Porque, pues sí, es muy fácil criticar, es muy fácil juzgar, pero pues estar en una situación obviamente así es muy difícil, ¿no? O evidentemente uno en ese momento no sabe cómo salir, sientes que el mundo se te viene encima, es muy difícil. Y yo he pasado por ahí y sé que no es fácil salir adelante, ¿por qué? Porque tengo muchas amigas, de verdad, que a lo mejor se embarazaron como al mismo tiempo que yo y pues hagan de cuenta que ellas me contaban, ¿no? Que su esposa ya le había llegado chupeteado, que le había llegado un mordido de labio, que no había llegado a dormir, que se había gastado el dinero y que había llegado Ebre y que no había mandado en la casa. O sea, un montón de cosas así y pues ahí seguían, ¿no? Porque tenían una hija, porque tenían un hijo. Y a mí me daba mucho dolor en el alma porque eran mis amigas personas, bueno, son personas que quiero y de verdad, o sea, sí llegaron los momentos en que yo decía como que literal, ¿no amiga? Date cuenta, o sea, ese hombre no te conviene, déjalo por favor, sal de ahí. Pero digo, uno no puede juzgar, de verdad, sí es muy difícil y yo sé que sacar un hijo adelante es muy difícil. Pero bueno, lo que decía Laura, rescatemos, recuerden, si ustedes están con su pareja, con su esposo, con su esposa en este momento, no tienen nada de malo, ¿no? Que alguien se ponga a mensajear, a ver meme. Yo creo que es momento de rescatar los espacios que tengamos de libertad, ¿no? Porque de repente uno quiere escucharse a sí mismo, pensar o imaginar cosas y no por el hecho de que vivamos con alguien o que tengamos una pareja tenemos que estar pegados 24-7 o ir a todos juntos a mí en alguna relación, una relación, me tocó tener eso, ¿no? De que iba a llevar una entrevista de trabajo y él iba conmigo. Íbamos a un ensayo y yo iba con él y siempre estábamos juntos, yo jamás salí con mis amigas a nada, ni a un café, ni a bailar y digo, en el momento no te das cuenta porque te parece normal, ¿no? Normalizas la violencia, normalizas que no te dejen salir, normalizas los celos y no está bien normalizar la violencia. Por eso sigue pasando y por eso sigue creciendo, por eso sigue en auge. Cuídense mucho, por favor, siempre háganlo, háganlo, piensen en las consecuencias, independientemente de que sean niños, jóvenes, adultos o se sientan ya muy viejos y ya dicen, no, es que ya a mis 60 años pues ya no me queda más que aguantarme. No, la edad es un número, no, no por la edad que tengas tienes que aguantar a la persona que tienes a un lado y digo, es cuestión de carácter también porque de verdad yo sacar sola adelante a mi hijo sí fue muy difícil y me enfrenté a muchísimas críticas. Yo creo que también sería momento como de dejar esas cosas, ¿saben? No sé por qué entre los hombres se apoyan y entre las mujeres nos denigramos. Porque si una mujer hace algo no la tachan de palabras horribles y entre los hombres no hacen eso, o sea, entre los hombres se solapan de todo, de verdad. Si dejáramos de juzgar y de criticar a tantas mujeres que están solteras, que son madres solteras, yo creo que no habían tantas personas siendo violentadas en sus casas, tantas personas aguantándose. Tengo experiencias, bueno, que me han contado pues, de cosas que cuando, no sé, supongamos que la mujer deja al hombre, ¿no? Y se va a la casa de su mamá y a decirle todo lo que pasó y la mamá, no, 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 te me regresas con tu esposo, ahí es tu lugar, ahí tienes que estar y es como que, ay, no, no puede ser. Justo ayer estaba viendo la película de Malas Madres, me encanta esa película, con esta, ay, actriz hermosísima, que justo se vio en un envío con, Mila, Mila Kuner, me parece, soy mala con los nombres, de verdad, perdón si me equivoco, la novia de, la, la, salen una tanta película que yo la hago, pero bueno, el punto es, la película de Malas Madres, de cómo se juzgaban entre ellas, las juzgaban a ella porque era la mamá que trabajaba y demás y hablando como de esas infidelidades virtuales, en la película ella descubre a su esposo, el papá de sus dos hijos, que tiene, está teniendo, o sea, ella piensa que él está viendo videos para adultos, pero no, resulta que está en línea, pues haciendo cosas con otra mujer, ¿no? Y ella como que se saca de onda porque dice, ah, caray, o sea, es en vivo y es una pregunta interesante que la otra vez estaba comentando con mis compañeros, ¿no? Por tanto que vemos en los teléfonos, ¿ustedes se molestarían si su pareja viera ese tipo de videos? Y la otra es, ¿cambia si el video es en línea, es en vivo? Yo creo que sí, ¿no? No sé, en ese caso, en la película, este, la chica del video por atrás de la computadora le dice que llevan 10 meses haciéndolo, entonces pues ella creo que sí se divorcia, ¿no? Entonces, no sé, creo que es un punto muy importante de analizar, ¿no? De repente darnos cuenta como personas, como pareja, qué estamos dispuestos a tolerar, qué no, qué nos gusta, qué sí, cómo creemos que merecemos ser tratados si nos quedamos con ganas de repente de, ay, es que quería salir con mis amigas al cine y no sales, o no sé, quiero ir a bailar con mis amigas y no sales. Digo, ahorita nadie puede salir porque todos estamos en cuarentena, pero creo que saben un poco a lo que me refiero. Pues nada, me voy, la verdad es que pensaba seguir el chisme con Laura aquí porque tenía muchas cosas que quería debatir con ella, pero pues nada, desgraciadamente está fallando un poco pues aquí todo esto, ¿no? Les mando un abrazote, gracias por estar aquí, les pido que me recomienden libros para leer, la verdad es que a mí me encanta leer, así que me gustaría mucho, miré una película, ya que todos estábamos llorando con el milagro en la celda, ayer miré una que se llama Milagros en el cielo, algo de milagros, salió de género, y la verdad es que me gustó mucho y sí, me puso sentimental, no lloré tanto como con la de milagro, ¡ay, dejo mis cojines yo! ¡Ven! ¡Bájate! ¡Tú, tú! ¡Bájate! ¡Ven! 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 ¡Tú, tú! ¡Ay, ya me mordió tu cojín! ¡No, no, 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 no! ¡Ya no puedo! De verdad, no sé qué voy a hacer con mis cojines, no sé qué voy a hacer con tú, tú, ¡vean! Es increíble, no, ya, ¿quién quiera tú, tú? ¡Ya, lo voy a regalar! Ya no, ya no puedo, de verdad, de verdad, ya no puedo, soy feliz con los caracoles, que mi hija tiene un caracol. Esteban, Esteban, siempre, no sé por qué están comentando, Esteban, ¿Esteban está aquí? No, no leí si puso algo, pero bueno, según yo, está jugando con la bendición, no sé qué estén haciendo, pero, este, pues bueno, recomienden mi película, recomienden mi libro, yo aquí los voy a estar leyendo, es más fácil mi libro que a lo mejor tengan ahí en su casa, y yo les hago el resumen, se los cuento por aquí, creo que puedo hacer eso, no tengo ningún problema, este, los quiero mucho, y pues nada, amigos, este, a veces las cosas se salen un poquito de control, pero yo creo que, de lo malo, siempre debemos de quedarnos con lo bueno, y yo creo que de todo se aprenden cosas, si son buenas o si son malas, siempre nos dejan experiencias, yo creo que es algo malo cuando no aprendemos de esas cosas, no hate a nadie, amor, vibras positivas, estamos en un momento muy difíciles, en los que necesitamos apoyarnos como comunidad, como creadores, como artistas, como individuos, como personas, como seres humanos, es momento de compartir el mensaje de unión, unidos, jamás seremos vencidos, hay muchísimas cosas que están pasando a nuestro alrededor, sabemos que la cuarentena, sabemos que la cuarentena nos perturba un poco y de repente no sabemos qué hacer o cómo sacar la ansiedad, el estrés o las energías, pero yo creo que es un muy buen momento para aprender algo si queremos, digo, está bien estar en el chisme, a todos nos encanta el chisme, pero sí, amigos, cuídense mucho, por favor, no me había tocado, no, ya me puse sentimental, enterarme de un caso cercano como de coronavirus y a lo mejor, no sé, no están directamente, pero por ejemplo, hay familiares de Esteban que definitivamente están o muy graves o ya perdieron la lucha y pues así, papás de conocidos también y está muy feo que se pasan todo esto es horrible imaginar y yo creo que por eso estaba tan triste ayer que miraba la película de los milagros hasta que les digo de generos porque en la historia la hija se enferma y nadie sabe, los doctores no saben qué tiene y, ay, no sé, a veces no valoramos lo que tenemos, a veces no nos damos cuenta, a veces no agradecemos que tenemos salud, es algo tan fácil como cuando te duele la panza y pues ahí valoras, ¿no?, la cabeza y valoras cuando estás bien pero cuando no te duele la panza, cuando no te duele la cabeza, cuando no te duele nada es como, ay, no, como si nada y te estás quejando de cosas banales pero cuando realmente hay una enfermedad, cuando realmente algo pasa es cuando te acuerdas y difícilmente agradecemos y difícilmente agradecemos por todo lo que tenemos, estamos rodeados de bendiciones, si tienen a su familia, si tienen, no sé, lo que tengan, perro, hijos, trabajo, yo creo que se nos olvida ser agradecidos y eso está muy triste y hasta el momento en el que estamos viendo la muerte de cerca, la enfermedad de cerca, es cuando pues nos ponemos a reflexionar, mira, esa película está muy bonita, la verdad, si está triste, yo como mamá imaginarme que algo le pudiera pasar, no, me muero, o sea, no, creo, no sé, no, entonces por favor no salgan de su casa, quédense en su casa, no, no se expongan, no son vacaciones, hay gente, yo sé, hay gente que tiene que seguir trabajando, hay gente que lleva el día yo lo sé, pero cuídense, por favor, mantengan su distancia si tienen que salir, pero de verdad, si no tienen que salir, amigos, si tienen un trabajo en el que le siguen pagando sin estar saliendo, por favor, por favor, no salgan y menos para andar de infieles, amigos, creo que, no, cuídense, cuídense por favor, porque de repente vemos las cosas muy de lejos y pensamos que no nos van a pasar, que somos inmunes, pero la realidad es que no somos inmunes, la realidad es que está pasando, la gente sigue contagiando, la gente se sigue muriendo, ¿qué pasó, Tutu? ¿estás bien? Entonces, bueno, los dejo porque mi mascota está muy alebre, estaba, cuídense mucho, por favor, quédense en casa, no salgan, pórtense bien, no hagan travesuras y si se les ocurre algo que pueda grabar aquí desde casa, pues miren este que se está comiendo, no es cierto, lo traigo desde, ¿dónde fue? ¿Colima? ¿Colima? Sí, sí fue Colima, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicimos como lo del santuario y los perritos, que fuimos a un zoológico? Ayúdenme a acordarme de dónde es, pero creo que es de ahí, este, pues bueno, aquí ando en contacto, díganme qué les gustaría que grabe, igual pues yo sigo, creo que, dijeron que la cuarentena es hasta el 30 de mayo y yo tengo videos de secretos hasta el 8 de mayo, entonces, pues bueno, nos vamos a quedar ahí como que, y yo cumplo años el 22 de mayo, así que pues bueno, ya estaremos festejando aquí juntos, les mando un besote, pórtense bien, no sean infieles, por favor, bye.